No te imaginas lo que se aproxima, vibra positiva, tira en sílaba, que así la van, camina, mira, mira, aquí nada nos desanima, así la vida discamina, pímpanos con rima, allí España y Argentina. Papá que sacan mierdas y tú tienes solución, papá que sacan duro cuando mola una canción, ponte en modo fiesta y quítate en modo avión, son gilipolleces que te harán vivir mejor, así es que boom, 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 Ba, dale duro primo que esto ya no puede parar, España, Chile y Argentina trayendo de rap real, cachorras ni besos o rap, se vienen cusa lo malo, no hay más boom, ba, pa, 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 pa ya que saca mierda si tú tienes solución, pa, pa pa, 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 pa Nunca lo vamos a dejar, pues compensa solamente con hermanos conectados Con el rap puedes viajar, tienes casa a cualquier lado Si yo cruzo el charco, bro, siempre estaré respaldado Mis hermanos igual, si bien es mi casa tuya Mi comida es tu comida y que la cerveza fluya Junto a cuatro grandes rappers fluyendo sobre un beat Ponle amor, sacrificio y ganas de compartir La pasión por el hip hop nunca han tenido de país Esto es para nosotros el primo, la verdadera real shit ¿Qué le puedo decir de mí un culado en chato? Pero soy de las personas culiadas que no pa' hablar sin usar garabato Que cuando como la hueteo hasta el plato Y una vez que termino, siempre agradecido con un plato Pero el hip hop no me lo toque Y si usted lo insulta, la clásica doctrina, nos vamos al choque El perro cortiña parado en la esquina, el que le canta El cuarencón la cola más larga con anta Me lo enseñó el Daniel Quesada Cuando tenía 12 años, hoy día dice primo, te sale de pana Y con el Sammy Vargas lo entrenaba Pa' convertirme en el facet de short a la elite Cerro Navia La victoria es la victoria Depende para fortalecerme También tengo hermanos a corte y larga distancia Una música que siempre está en cualquier instancia Dejo de mí en cada cosa que escribo Vivo en cada ritmo y el llamado de gallo adversivo Antes de empezar me pregunto si estoy listo Por eso decidí muy fuerte, va a ser si en visto Junto a cuatro grandes rappers fluyendo sobre un beat Por el amor, sacrificio y ganas de compartir La pasión por el hip hop nunca han tenido de país Esto es para nosotros, escribimos la verdadera Well said Como torrente de un río naciente La energía te envuelve, se siente Será impactante Observaciones de aquí en adelante No miro para atrás, aunque me falte el aire Meditando, voy aprendiendo en el camino Mi pie descanso, dos días de descanso Desconectando, elevándome Parece un chiste, pero voy reorganizándome Busco el curso natural de las cosas Prosa tras prosa, letras tras letras Párrafos y párrafos Como tortugas gigantes de la Galápagos Que observa como son devastadas Esta conexión será como estampida Reclamando sus áreas Argentina, España y Chile Traen las actitudes necesarias Siempre latente, mi gente, Rain Ripper Hay más eterna, directamente de la lava ardiente E-o-e-o-e-o-s-to-s No real shit, uh-uh The real shit, uh-uh The real shit E-o-e-o-e-o-e-o-e-o-s-to-s The real shit The real shit E-o-s-to-s 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 The real shit Uh So nomás Facil besorta Pio Black Cacho The real shit The real shit The real shit The real shit Gracias.